Música Una buena parrillada arranca siempre con una buena parrillada a churas Vamos a arrancar con lo que más tarda, vamos a arrancar con las mollejas Fíjense, estas mollejas divinas que tengo yo acá Simplemente lo que vamos a hacer es sacarles el exceso de hielo y de agua que yo les puse Yo trato de mantener siempre las churas bien frías Y simplemente lo que vamos a hacer, estas churas, es ponerle un poco de sal Parrilla buena temperatura y vamos a empezar a cocinarlas enteras Y acá lo importante en una parrillada de churas es ir poniendo las churas según la duración de cocción Las mollejas es la que más tarda entera, así que la pusimos primero La tipa gorda a mi me gusta, la tengo también acá, acuérdense, bien limpia Las tengo siempre con hielo, lo único que hago yo con la tipa gorda es dar la vuelta Las voy a cocinar del lado de la grasa, ahí La grasa se va a ir fundiendo y me va a quedar nada más que la tripa Que es como un chinchurín más grande, pero es mucho, mucho más sabroso Le vamos a poner sal entre fina, bastante Riñones, mismo concepto, lo mantenés siempre con mucho frío, bien temperatura, que tengan un buen color así rosado De vuelta, sal Como verán, esto es lo único secreto, es tener una buena parrilla caliente Tener mano para cocinarlos en la parrilla, no hay que hacer mucho, no tienen mucho sistema Simplemente buena carne, buena mano y paciencia Vamos con los riñones de la parrilla Del lado de la grasa para abajo El chinchurín es importante hacerlo bien dorado, bien crocante por fuera Y que te quede bien, un poco húmedo por dentro Tiramos unos choris Ahí, estos son unos choris de cerdo, que son la verdad muy ricos Salsilla criolla Y como último, acuérdense de las morcillas Que acuérdense que están precocidas, están hervidas Este embutido de sangre coagulada, que es muy, muy rico 90% de paciencia 10% de cocción Acuérdense que cada chula tiene sus tiempos Vamos a agarrar unos limones Hacer unos cortes para que salga bien el jugo cuando los pongamos arriba de las mollejas A las mollejas me gusta a mí ir tirándoles ya un poco de jugo de limón Un poquito de salchicha parricera La morcilla, miren que buenas están las morcillas Está hecha parricera, chorizo de cerdo Una buena tripa gorda, chinchulines bien crocantes Unas mollejas a punto Riñones jugosos y una morcilla buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!